King baby baby, el rey David No importa cuanto venga contra mi King baby baby, el rey David El hijo mas pequeño dice ahi King baby baby King baby baby, el rey David No importa cuanto venga contra mi King baby baby, el rey David El hijo mas pequeño dice ahi King baby baby ¡Suscríbete al canal! King David, baby, el Rey David, ey, el hijo más pequeño de Zay, ey, King David, baby, mm, yeah.